Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca Samsung Galaxy. Esto aplica para muchos modelos de la marca Samsung. El hard reset sirve para el mantenimiento a tu teléfono y que tu teléfono vuelva a funcionar a su estado original. Este proceso gente va a borrar tus cosas, tus archivos y después del proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google, la cual le vinculaste a tu teléfono. Para hacer el proceso el teléfono debe estar apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido, continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón, nos aparece este menú. Con el botón de bajar volumen, desplázate hasta WIPI, Data, Factory, Reset, presionas botón de encendido. Te desplazas a restaurar configuración de fábrica, presionas botón de encendido. Y comenzará el hard reset. Listo gente, ya terminó. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Yo en mi caso pues lo voy a apagar porque te sigo explicando el proceso. Tu teléfono se apagará y puede demorar hasta 10 minutos en iniciar. Ya cuando inicie se mostrará el asistente. Te conectas a internet, enseguida le pones tu cuenta de Google. Si lo olvidaste, pues ahora tienes que quitar la cuenta de Google. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Pídemela en los comentarios. Con gusto te lo voy a compartir vía WhatsApp. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!